Hola que tal gente, bueno estamos en un nuevo video para el canal Bueno, antes de empezar con el video, le voy a decir la verdad, estoy re nervioso Estoy re nervioso porque este evento, yo creo ser respetuoso con Garena Pero este evento es una estafa como dicen todos, pero bueno Vamos a probar suerte, vamos a probar suerte Muchos me dijeron, como dije en el video de ayer, hace giro de 19 Hace 2 giro o 3 giro de 19 De 79, pero vamos a ver que onda gente Posiblemente haga de 19, así que vamos Bueno La gente Es una estrella Puro puño, vamos Eso No es nada todavía Vamos Una estrella Nos toca a las 3 de todo Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!